y qué pasa chavales aquí es hand23 con vosotros y nada hoy estamos aquí en un nuevo vídeo que bueno pues es de minecraft pero esta vez es minecraft en el ordenador el caso que vamos hoy a hacer a invocar a aerobrine pero no lo vamos a invocar con el mod sino que existe una forma con comandos que ya lo han hecho unos cuantos youtubers que se puede invocar a aerobrine con la versión 1.8 que es con el bloque de comandos y nos podemos enfrentar a él y eso así que nada vamos a probarlo no vamos vale lo primero que hay que hacer es en la barra de chat hay que poner este este comando no y que nos va a dar este bloque entonces ponemos colocamos el bloque y aquí tenemos que copiar un comando bastante largo que os lo voy a dejar en la descripción el enlace para que lo podéis copiar vale con ese bastante largo entonces le damos a hecho una vez puesto esto lo que tenemos que hacer es con un bloque de redstone colocamos al lado y llevar se va a generar se va a generar como una máquina se ha generado una máquina entonces ahora nos vamos aquí y bueno este youtuber que es un un youtuber inglés vale nos nos sale bueno que es para enfrentarse a la obra y no sé cosas le damos tenemos que darle aquí y nos va a dar esto estas cuatro cosas entonces tenemos que irnos los cuatro bloques de carbón así y así luego los bloques de oro así aquí aquí vale y ahora ojo atentos a esto cuando vaya a poner esto va a aparecer el regrind pero antes de eso no vamos a chetar un poco no porque si no vamos a pillar vale una vez habernos preparado un poco voy a comer la manzana vale entonces ahora lo que tenemos que hacer es con el soporte que nos ha dado la máquina tenemos que colocarlo aquí y tenemos que salir corriendo pero pero lejos o sea vale y ocurre esta animación madre mía por eso he dicho de alejarse porque es que te pilla esto y te mata vale vuelo 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 la que se está liando hola madre mía madre mía la que ha liado vale ahora se pone ese cubo sube eso y ha mirado y ha ocurrido algo ahí ahora lo ha puesto ha vale ahora vale ahora hay que salir lo va a generar mini zombies ahí están y ahora hay que salir Vamos, es que no hay que ni pararse Espérate que no veo, no veo No Buah, tío Bueno, estoy aquí en el agua Aquí no me da La que se acaba de ver Vale, ahora Con un arco Bueno Espera, espera, espera Vale, ahora hay que coger Un arco Cosa que no tengo Lo voy a poner ahora Es que me voy a dejar a raíz De los que te atacan A pesar que no estás en creativo O sea, al creativo a quién le importa Vale, vale Bueno Aerobrine Vale, ya Bueno Bueno, Aerobrine Cálmate un poco ya, ¿no? Aerobrine Cálmate un poco Joder, la que has liado La que has liado, Aerobrine Vale, ahora con el arco Que son las manos de Goku Hacemos Kamehame Ja Vale, ahora Hay que disparar otra vez Kamehame Lo veo Ja No, no le veo Kamehame Ja A ver Es que Están dando Buah, tío Me está dando El fuego no me hace daño, ¿vale? Porque como tengo la Me he tomado la manzana dorada La manzana dorada Te impide que te haga daño Y Aerobrine Joder Has quemado hasta un árbol Has quemado un árbol Vale, ahora es que ya no hay distracciones Ahí Vale Madre mía Estamos aquí enfrentando contra Aerobrine Disparamos otra vez Ahí Vale, ahora Y de eso Me acabo de caer Y ahora va a venir Aerobrine A por nosotros Se supone que va a venir Ah, mira Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Aerobrine No, 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 no No, no Me cago en ti Aerobrine No, no Aerobrine Madre mía Aerobrine Fuera Fuera Adiós 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 No, no, no Aerobrine Es un zombie Pero está Está bien currado esto Vale ¿Ves? Hay que A los mini zombies no importa Hay que darle a Aerobrine Tiene mucha vida O sea No es fácil No se mata Creencia de normal ¿Cómo corre, chaval? ¿Cómo corre? Vale, ¿dónde está? ¿Dónde? Ahí está, ahí está Aquí viene Está dejando el armado Joder Bueno, bueno Sí, es que algunas veces Te teletransporta Hace cosas raras ¿Ves? Ya los hemos matado Acabamos de matar a Aerobrine Fuuu, chaval ¿Qué? Madre mía, tío Ha costado, eh Ha costado Madre mía, tío Vale, ahora Aerobrine Al matarlo Nos va a dar Estas botas Estas botas Si Y si las ponemos Como que nos hace inmortal ¿No? Tenemos el poder Que tenía él Uh, chaval A ver ¿Qué más está? No, no, qué más Uh, chaval Yo os digo Que no soy el único Que lo ha hecho Lo ha hecho Por ejemplo Un youtuber Se llama Manu Craft Y bueno Al coger estas botas Pues Me da este poder Y también Hace efectos Entonces Si con las botas Algún mob Toca el fuego Se pone así Y se hace daño Con el fuego Claro Y muere Este poder Nos hace Invencibles What's up El caso Que este Este comando Está muy chulo No sé Quería probarlo Quería ver Como era Y la verdad Es que está muy guay Uh, chaval Mira un creeper ¿A ver creeper? Bueno Ha explotado Era obvio Era obvio Porque por dentro Tiene dinamita Y bueno Hace contacto Con el fuego Ha explotado Esqueleto Araña Míralo aquí Buah, chaval Hemos vencido A O'Brien Madre mía Está muriendo Todo el mundo Están las pociones Madre mía Soy inmortal Nadie puede Vencerme No, bruja Que no me vences Que no te enteras Uy, chaval ¿Qué haces? ¿Qué haces, bruja? ¿Qué haces? A ver ¿Qué te pasa, eh? Venga Buena Y bueno, chicos Hasta aquí el vídeo ¿Vale? Como veis Quería probarlo Vale, no sé Tenía esa curiosidad Para ver más o menos Como era Y bueno, pues Madre mía, tío Es que parezco que es Vengo del infierno, ¿no? Yo qué sé, tío Que con todos esos fuegos Caso que hasta aquí el vídeo De hoy Bueno, hemos tenido un combate Contra aero-Brine Ya os digo Que el comando Mira, mira cuánta experiencia La quema A ver ¿Qué pasa, zombies? Toma, creeper Venga A ti Tú también Vale, pues Pues El comando Para generar esta máquina Os lo dejaré en la descripción ¿Vale? Para que así Si queréis probarlo Ya os digo Es con la A partir de la 1.8 ¿Vale? Y nada Adiós Os dejaré este Os dejaré el comando En la descripción ¿Vale? Para que podáis Generar esta máquina Y luchar contra aero-Brine Y bueno Y al matarlo Pues os dará estas botas A ver A ver Zombie Bueno Mira un zombie al deano Es que No Es que no Es que no No hace falta Ni que uséis espada Es que Mira, a ver Con estas botas Madre mía Tío Eres Eres inmortal ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Me enderman? Bueno Creo que no Creo que es una estrella de esta ¿Cómo son? ¿Cómo son? Ah sí Míralo Aquí está el enderman Ah bueno He oído el enderman Porque claro Los endermans Cuando Los endermans Cuando Tiven fuego Pues Venga Adiós araña Con estas botas Es Intocable El rey del mundo Bueno El mundo de minecraft Bueno No sé Vale Pues venga Ya no me dejo Ya me dejo Ya Ya no ando Con más tonterías Pues nada Darle a like Suscribiros Y nada Si queréis más Más cosas Parecidas a estas Pues Darle a like Para que yo vea Que queréis Más De esto Y nada Y nada Adiós